Dice aquí básicamente que si es que cualquier propiedad puede conseguir estos factores. ¿Cualquier propiedad lo tiene? Respuesta bien fuerte. No, casi ninguna lo logra. Mira esto, no solamente no cualquiera lo puede conseguir, sino que de verdad son muy pocas. O sea, si tomáramos el 100% de las propiedades turísticas, yo antes estaba diciendo que el 90, después de todo este avanzar, yo casi podría afirmarte, no es fácil la cuantificación que estoy haciendo, porque no tengo los elementos suficientes para hacerlo, pero yo casi te diría que un 95% de las propiedades turísticas nunca llegan a pagarse solas. Solo un 5% de estas propiedades realmente pueden cumplir estas condiciones que estamos diciendo y que vamos a compartir contigo hoy. Es una minoría y además de ello, y esto es demasiado importante y a mí me encantó aprenderlo contigo a través de aprender de este modelo, no es la propiedad la que se paga sola, es la estrategia que tú sigues para hacer esa inversión inmobiliaria, la que permite que la propiedad pueda llegar a pagarse sola. La gente también nos pregunta, Ignacio, ¿dónde están las propiedades que se pagan solas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué están listas? A ver, ¿dónde se compra? Como en el súper, como en el supermercado, escógelas. No, 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 no. Primero escogemos proyectos en donde eso pueda llegar a ocurrir y luego tenemos que generar las condiciones, el momentum, los descuentos, los bonos, la forma de pago. Hay una cantidad, la forma de administrarse esa propiedad, de rentarse. Hay una cantidad de elementos que tienen que combinarse para que al final, en un buen sitio, con las características que ya estamos compartiendo contigo, con la estrategia adecuada, tú puedas terminar logrando invertir y disfrutar de propiedades que se pagan solas. Pero es todo un tema. Luego la respuesta es durísima. No.